Hola chicos de sexto y profesores de sexto, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estoy bien? ¿Cómo has pasado la cuarentena? Ya lo he pasado muy bien, pero mejor en el colegio. El CIVA del Tarragón ha sido muy divertido con los alumnos, he aprendido muchas cosas. Los chicos han sido muy divertidos, he tenido muchos amigos. Los profesores han sido muy amables, me han aprendido muchas cosas. Las fiestas de fin de curso y de navidades han sido muy divertidas, estamos muy felices. Las excursiones nunca las voy a olvidar, he aprendido muchas cosas en las excursiones y me he divertido mucho. En el instituto es como una etapa nueva para mí. Hoy voy a aprender muchas cosas como en el colegio y voy a empezar unas asignaturas nuevas. Os espero ver en el instituto a todos, pero nunca lo voy a olvidar de CIVA del Tarragón. Espero que estéis felices al ir al instituto, igual que en el colegio. Adiós.